El Deportivo de Macas 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 ¡Qué auténtica parada de Eva Mejido! Para mantener el 4-4 Que no dejéis diferente a nadie Ahora que nos ha entendido también en la previa Que lo hará en el postpartido Reaccionando a lo que ha dado de sí El transcurso del encuentro Continúa Soto Entrada lateral Soto ¡Qué golazo! ¡Gol! Piquero Esperando la indicación del colegiado Piquero ¡Gol! El 5-5 Veremos qué pasa Sara Roces La cortó el camino Alba Garrote Continúa Tasha Dentro del área Lo va a salvar Y llegamos al final del partido ¡Gol!